¡Aplausos! La sonora matancera ¡Aplausos! ¿Y quién más? ¡Aplausos! Para mí es como un sueño Revivir aquellos tiempos De gran recortación Cuando esta combinación De este ritmo ¡Aplausos! ¡Oh! Y que el encuentro es de abertura Caballeros ¿Quién iba a pensar Que después De tanto tiempo Que volvieran a encontrar La sonora matancera ¡Aplausos! 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 Para mí es como un sueño Revivir aquellos tiempos De gran recortación Cuando esta combinación De este ritmo Fuimos dueños Fuimos dueños ¡Oye! ¡Feliz encuentro! ¡Aplausos! 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 ¡Feliz el encuentro! ¡Vamos! ¡Feliz encuentro! ¡Feliz encuentro! ¡Feliz encuentro! ¡La sonora se le ha producido Rogelio! ¡Vaya sonora! Para ti, para ti, para ti Félix encuentro La Sonora se le ha producido Rogelio ¡Ayúdalo, venga! La Sonora se le ha producido Rogelio ¡Eso es Junior, venga! La Sonora se le ha producido Rogelio La Sonora se le ha producido Rogelio La Calíctola y sea, y el fin dio tocando el bajo La Sonora se le ha producido Rogelio Javier dibujando el piano y aspecto en la tomadora La Sonora se le ha producido Rogelio ¡Ayúdalo, venga! Yo estoy saludando ahora a Javier González A Junio de Vega, a Javier Lidio y a Cali Aleván Nuestros invitados y nuestros hermanos ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué登録o! La Sonora se le ha producido Rogelio Gracias, puero, gracias, gracias, Dios mío. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Canora!